Antonio Carvajal es un famoso jugador de fútbol. Es de la Ciudad de México. La posición que jugó fue portero. Los equipos para los que jugó fueron el Club España, el Torneo Olímpico y el Club Leones. Club León está en León, Guanajuato, México. Jugó al fútbol durante 16 años. Después de retirarse de jugar al fútbol, se convirtió en entrenador de fútbol. En su tiempo libre le gustaba leer libros. Tuvo dos hijos. Su apodo era Las Cinco Copas. Faleció en 2008. Descansar en Paz Antonio Carvajal.